Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar sobre la sanción de la ley corta que permite el proceso de preselección y selección de candidatos y candidatas rumbo a las elecciones del Poder Judicial, donde se va a elegir a las máximas autoridades de este órgano del Estado. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado a la senadora Virginia Velasco, del Movimiento al Socialismo, aquí a la saludo, senadora, buenos días, qué gusto saludarla, muy tempranito para hablar sobre esta información que por supuesto le da certidumbre a la Asamblea Legislativa, también al Tribunal Supremo Electoral para llegar a unas elecciones donde el ciudadano va a elegir con su voto a las próximas autoridades. ¿Cómo está John? Buenos días y por su intermedio a saludar a todos los televidentes a nivel nacional. Si es así, ayer en Cámara de Senadores hemos ya sancionado en grande detalle para dar esa certeza, esa esperanza para seguir trabajando en tema de justicia para el pueblo boliviano. Nosotros hemos cumplido la Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 158, la preselección de candidatos a Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y desde luego para Consejo de Administratura. También estamos cumpliendo el artículo 182, donde establece claramente cuáles son las competencias y atribuciones, los requisitos que debemos cumplir, entre otros artículos. Entonces, acá lo que nosotros, John, queremos que se presenten hombres y mujeres, pruebas, hombres y mujeres que realmente puedan administrar justicia con ese conocimiento, experiencia, trayectoria, sin antecedentes. Lo que quisiéramos nosotros cumplir, los plazos establecidos que hemos ajustado en este ley corta, que realmente va a dar esa garantía, va a dar esa certeza y además va a dar esa justicia al pueblo boliviano, como hemos luchado para el voto popular establecida en la Constitución Política del Estado, John. Y además la convocatoria tienen que cumplir las comisiones mixtas de Constitución, además Comisión de Justicia. Senadora, sabemos que el presidente constitucional del país tiene tiempos de plazos en promulgación, que son 10 días, para poder firmar este documento. Pero ustedes ya como bancada y además el presidente han dialogado, como para decir, hay que firmar rápido presidente porque necesitamos tiempo. Seguramente, John, nuestro presidente ya va a promulgar conforme a su agenda, conforme a prioridad, a necesidad, tomando en cuenta que la justicia es para todos los bolivianos, más allá de los colores políticos. Entonces, en ese contexto ya se van a cumplir todos los plazos procesales, además dar esa esperanza al pueblo boliviano. Bueno, senadora, ninguna ley o ningún documento es blindado en el país. ¿Por qué? Porque puede haber recursos, como el último que se presentó, por ejemplo, y por eso está paralizada esta convocatoria, este proceso de preselección. ¿No temen ustedes que esta ley también pueda ser impugnada o que sea enviado al Tribunal Constitucional para tratar de paralizar? Bueno, John, hay una acción abstracta de inconstitucionalidad donde han presentado. Todavía el Tribunal Constitucional tiene que resolver conforme al Código Procesal Constitucional que establece también ciertos plazos procesales. En ese marco puede ser que falle en favor o en contra. Si en caso falla una sentencia, es por principio de una cosa juzgada. Por tanto, ya no puede haber otros recursos, ¿no? Y por aquello se tiene que dar continuidad con todo el proceso de preselección que es la responsabilidad desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no solamente Movimiento al Socialismo. Somos tres fuerzas políticas que están en Comisión Mixta de Justicia y Comisión Mixta de Constitución. Y por tanto, aquí somos tan responsables de dar al pueblo boliviano esa certeza. Entonces, yo creo que acá el Tribunal Constitucional va a tener que cumplir y sujetarse a las normas y a las leyes, que es el Código Procesal Constitucional que le da un plazo establecido. Perfecto. Ya para terminar, senadora, por favor. Son 60 días que se le otorga a la Asamblea Legislativa a través de sus comisiones mixtas. 100 días para el Tribunal Supremo Electoral con esta normativa que seguramente va a ser promulgada en las próximas horas. ¿Se estaría garantizando unas elecciones que apuntaba el Tribunal a finales del mes de noviembre? Así es, John. Se garantiza porque estamos reduciendo los plazos procesales para el Tribunal Supremo Electoral y desde luego también para las ambas comisiones mixtas. Y por tanto, hay esa certeza y esa esperanza y ese espíritu para trabajar por tiempo y materia desde las comisiones mixtas, John. Perfecto. Le agradezco mucho, senadora Virginia Velasco, del Movimiento al Socialismo, que nos ha explicado sobre lo que ha acontecido en el Senado Nacional el día de ayer. Hay que comenzar de cero. Tiene 60 días la Asamblea Legislativa para nuevamente convocar a aquellos interesados que quieran y pretendan ser autoridades en el país. Tenemos más.